Arranca los competidores de la primera competencia en Laurel Park. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por la parte interna el 1. Hands Down a tomar la punta. Ataca por segunda línea el Jemper High Print. Se acomoda muy cerca en el segundo lugar. En el tercero aparece ShowHatThatIt. Luego lo viene haciendo por fuera Cam Pendleton. Se queda en el penúltimo el Jemper Tradition. Mientras que el número 3, 7 Plus 7, se ha quedado en la última colocación. Hands Down con Marshall Méndez. Se está adelante en 23-1 el primer cuarto de milla. High Print está en el segundo lugar. En el tercero viene peleando el 4 junto a Cam Pendleton. Luego trata de acercarse por dentro 7 Plus 7. Y se ha quedado el número 5, Tradition, en la última colocación. Se defiende Hands Down en el primer lugar a High Print. Sigue presionando por la parte externa. Está solamente al pescuezo. En el tercero aparece el tordillo ShowHatIt. Luego trata de movilizarse Cam Pendleton junto al Jemper 7 Plus 7. Mientras que Tradition continúa en la última colocación. Con 47-1 el parcial para la media milla. High Print desplaza y se va a la punta. Hands Down queda en el segundo. En el tercero mejora el 4 cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park. Es la primera competencia sabatina. Dominando High Print la prueba. Presiona ShowHatIt por el centro de la cancha. Y también Cam Pendleton desde la quinta colocación mejora bastante. Domina el 2, ataca el 4 por el centro de la pista. Y atropella a Cam Pendleton por fuera. El 4 contra High Print que se defiende. ShowHatIt está desplazando. Se resiste el 2. Aquí está la raya. Ganó el 4 por fuera. Segundo High Print. Tercero se ve Proceben. Cuarto para Cam Pendleton. Cam Pendleton. Cam Pendleton. Cam chews. Cam McMahon. Podcast Nut tasks. Camした Doc.